El deporte posee una gran variedad de aspectos. En ocasiones, dentro de un mismo género deportivo, se busca una serie de dificultades con el único y exclusivo afán de lograr nuevos alicientes para el participante y el espectador. Algo así es lo que ocurre en el circuito de la localidad inglesa de Haslock, donde tuvo lugar el encuentro internacional de motorismo en la cilindrada de 500 centímetros cúbicos sobre pista de ceniza y con la participación de una veintena de corredores de Inglaterra, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca y República Federal Alemana. Los competidores lograron con sus máquinas un alto promedio de velocidad, llegándose a batir el récord del circuito al alcanzar el holandés Ole Olsen, la cota de los 114 kilómetros hora, pese a lo cual se alzó con la victoria final el británico Don Cotten.